Sí, efectivamente, uno inclusive está cuatro veces más en la zona o irá de casos positivos de COVID. La semana anterior tenemos 36 casos y esta semana tenemos el reporte de 39 casos positivos, de los cuales 56 son reinfeccionados. Tenemos ocho pacientes internados en sala técnica médica. Hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos ningún paciente en terapia intensiva y la mayoría de los pacientes son pacientes mayores de 60 años internados. Y cabe recalcar que en su gran mayoría, tres de los pacientes no tienen ninguna dosis de vacuna y el resto tienen vacunación incompleta. Y tenemos un niño de seis meses internado en pediatría también. Son datos muy importantes de dar cuenta. Sí, por eso estoy dando estos datos para recalcar, ¿verdad? Que lo más importante, porque el contagio ya no lo vamos a atajar, ya que fueron liberados el uso de tapabocas. Es a conciencia prácticamente. Por eso también pedimos a la gente que si tiene síntomas e isope, utilice tapabocas. Y evite asistir a su trabajo, si tienen contacto con muchas personas y a eventos sociales en lo posible, ¿verdad? Y lo más importante es isoparse en forma temprana al inicio de síntomas y completar el esquema vacunal. Hoy en día para el esquema de vacunas son tres dosis. Las vacunas están disponibles en todos los servicios de salud, en todas las USF cercanas del distrito de Alguairá y zona Villarrica. Todas las USF cuentan con vacunas. Así que por eso pedimos que lo más importante hoy en día es tener el esquema completo de vacunación. Doctora, ¿este repunto de casos se tiene en esta semana, en comparación a semanas anteriores? Sí, así mismo. Es debido también a la aparición de nueva variante, sería nuestra quinta o menos variante, Omicron. Y también se debe al flujo de personas. Tuvimos Itapé, acá en Guairá, el Boto. Y también flujo de personas que van y vienen principalmente de Central y Alto Paraná, ¿verdad? Que siempre nosotros tenemos muchos visitantes de otras zonas. Esta cifra es a nivel Guairá ahora. En Villarrica, ¿cuánto tenemos? En Villarrica tenemos más de ciento o menos corresponden a Villarrica. Solo Villarrica también. Así mismo. Y también el resto está distribuido por General Agua y E. Y normalmente en el espacio. Prácticamente en todo Guairá se tiene en el estado. En realidad en todos los distritos prácticamente tenemos casos positivos. Afortunadamente no tenemos muchos internados por el momento. Eso es lo que es importante, echar de ver que se debe mucho a la vacuna. El escenario de este año y años pasados es muy diferente. Hoy no tenemos pacientes robando por una cama de terapia intensiva. Y por eso es que lo que pedimos a la ciudadana es que se complete su esquema vacunado. Gracias por ver el video.